Otros motores pueden estar cerca, pero el V12 siempre estará un paso encima, especialmente cuando se trata de sonido. Aquí, algunos de los V12s que mejor suenan en la tierra. Apolo Intensa Emotion. La nueva Intensa Emotion utiliza una versión modificada del V12 del ya espectacular Ferrari F12 Berlinetta. De alguna manera, el equipo de Apolo ha sido capaz de hacer que suene aún mejor. Ferrari F50. El F50 podría no ser tan querido como su predecesor, el F40, pero el F50 tiene algo que el F40 no tiene. 12 cilindros y una banda sonora para morirse. Lamborghini Countach. Afortunadamente, el auto de póster definitivo tiene la banda sonora adecuada a su aspecto exótico. El Countach es accionado por un V12 de 4,8 litros y hace un río glorioso. Ferrari GTC 4 Luso. Además de sonar de maravilla, el GTC 4 Luso también tiene cuatro asientos cómodamente gracias a su diseño de shooting brake. También es tracción a las cuatro ruedas, lo que significa que los viajes de esquí a los Alpes con tu Ferrari F12 no debería ser un problema. Lamborghini Diablo GT1 Stradale. El GT1 Stradale es el más raro de calle ilegal que existe. Solo se construyeron dos. También es el más extremo. Solo hay que ver la ferrocería. Como pueden imaginar, tiene la corteza del D12 a juego. El 1JZ del Toyota Centurie. Japón solo ha producido un auto V12 de carretera, el Toyota Centurie. Es increíblemente lujoso y utiliza varios juegos de silenciadores para sofocar la bestia de un motor bajo su capó. Honda R-272. El R-272 fue el primer auto de Fórmula 1 japonés en ganar un premio. Con un V12 de 230 caballos de fuerza que solo desplazó 1,5 litros. Con tantos cilindros y tan poco desplazamiento, podría revolucionar con seguridad a las 14.000 RPM. Lamborghini Aventador. El Aventador fue el primer Lamborghini con motor V12 que se desvió del orden de encendido tradicional del fabricante de automóviles. Establecido con el Miura y suena totalmente diferente de cualquier otro auto del estado de la compañía. Diferente e increíble. Aston Martin Rapid. Si estás buscando un auto deportivo de cuatro puertas con un V12 atmosférico, tus opciones son bastante limitadas. Por suerte, Aston Martin tiene el Rapinoe, que se ha equipado con el fantástico motor de 6 litros de la compañía. Pagani Sonda. El Sonda fue el primer auto de producción de Pagani. Su sonido causó una impresión duradera entre los entusiastas de los autos de todo el mundo. Utiliza un V12 de 6 litros provenientes de Mercedes AMG. Ferrari 412 T2. Cuando se trata de los sonidos icónicos de las carreras, el auto V12 F1 de Ferrari de los años 90, el 412 T2 siempre merece una mención. El grito del eco de su V12 de 3 litros se puede escuchar a kilómetros de distancia. Aston Martin Vulcan. Aston Martin construyó solo 24 ejemplos de su superdeportivo Vulcan. Debajo del enorme frente delantero se encuentra un motor de 7 litros que genera no menos 800 caballos de fuerza. McLaren F1. Una gran parte de por qué el McLaren F1 es considerado el mejor auto de carretera de todos los tiempos es su motor. El ruido de su motor de 627 caballos de fuerza y 6,1 litros de potencia debe MW2 para morirse. Lamborghini Murciélago. Lamborghini ha hecho algunos V12 que suenan realmente bien a lo largo de los años, pero quizás ninguno mejor que el Murciélago. El Chiyo de alto tono es inigualable, incluso para el moderno aventador de la compañía. Jaguar XJR9. El XJR9 de final de los 80 corrió en IMSA y en el grupo C, incluyendo las 24 horas de Le Mans que ganó en general en 1988. Escondido bajo esa carrocería aerodinámica se esconde un V12 de 7 litros de gran potencia. Ferrari Yenso. El Yenso es uno de los mejores super deportivos de la década de los 2000. Gracias en parte a su adictiva banda sonora de 6 litros y 650 caballos de fuerza. A su Martin Van Perch. El DBS Super Leguera actualmente suena muy bien, pero es la vieja variante a principios de los años 2000 la que nos anima a los oídos. Se ve muy bien y tiene un V12 de 6 litros que hace 450 caballos de fuerza. BMW 850 CSI. El gran auto GT de BMW de los años 90. Recibió una versión de altas prestaciones al final de su vida útil. Apodado el 850 CSI. A pesar de su aspecto sutil, el V12 del auto hace un ruido maravillosamente áspero. Matra MS670. El MS670 fue la autoresistencia de Matra a mediados de la década de 1970. Impulsado por un motor V12 de 3 litros y 60 grados de alta velocidad montado detrás del conductor. Puede parecer un poco extraño, pero ese sonido es inconfundiblemente grande. Ferrari 812 Superfast. Ferrari es uno de los pocos fabricantes que todavía construyen V12s de alto corral atmosférico y la unidad de 6,5 litros del 812. Superfast es el último ejemplo de la compañía. Es una obra maestra como era de esperar. Lamborghini Miura. Mientras que el murciélago puede ser el Lamborghini de sonido más escandaloso, el Miura es el rey de la familia.